metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído todavía hay luz en la poterna y guardián en la heredad a ver quién decía eso de mar usted no lo sabe pero preguntemos a nuestros oyentes luz en la poterna y guardián en la heredad ya nadie hago concejal por bogotá bueno bueno las feministas ayer sabieron en medios de comunicación doctor fernando a decir que este tema de la del ataque a la infraestructura pública era una forma de reivindicar sus derechos y que se sentían con el pues por supuesto que tenían el derecho de hacerlo porque está de hecho escucha una de estas señoras alguien la pelirroja ya dice que no es que no es un alias que es una forma de protegerse pero esta fue la que grabó la agresión que ayer transmitimos aquí en la hora de la verdad doctor fernando con fuego a los gestores de convivencia y a la un demo que es la unidad que se que antes llamaba es mad doctor fernando estos creen que porque son mujeres entonces que salen a gritar y a protestar tienen derecho de quemar la catedral primada recuerde usted que fue lo que intentaron hacer hace dos años prenderle fuego a la catedral primada y esta vez lo que han hecho es grafitear todo lo que se les encontró a su paso estas son las imágenes de esto que ellas llaman la protesta social y que el gobierno de gustavo petro ha exacerbado dándoles a entender que es que aquí la protesta es válida aunque haya violencia de por medio y lo peor los únicos investigados en medellín por lo menos hay un cartel donde las están capturando a las que hicieron daños contra las estaciones del metro del metro en bogotá no hay ningún cartel de nada no las están persiguiendo y ellas hicieron daño en las estaciones de transmilenio doctor fernando y dañaron monumentos y grafitearon paredes que tiene que ver la protesta social de estas señoras feministas con destruir locales comerciales en el centro de bogotá daba pesar ver la reacción de los dueños de los locales diciendo porque me destruyen el local si yo no estoy haciendo nada yo no tengo que participar en una marcha no tengo por qué apoyar no tengo por qué nada yo sólo quiero trabajar pero sólo que hacen estas señoras vándalas que a fin de cuentas doctor fernando dicen defender los derechos de la mujer y como lo decía la concejal diana diago lo que terminamos viendo es las imágenes de unas señoras a orden del distrito tratando de limpiar las fachadas que es muy difícil de limpiar por el tipo de piedra que que de la que están hechas las fachadas y entre tanto esto después de la marcha que esa sí fue marcha del 6 de marzo ejemplo de civismo ejemplo de protesta pacífica la protesta eficaz esa marcha no la olvidaremos ni lo podremos olvidar jamás bueno demar ahora parece que antioquia la dejaron marginada y que en antioquia se van a quedar paradas las obras más importantes para el departamento y para el país que propone el presidente uribe pues después de las declaraciones de gustavo petro que él es el rey de los discursos del resentimiento no porque recuerde usted que entre tantas cosas que ha dicho gustavo petro afirmó que más o menos en la preocupación en antioquia con ciertas vías para que terminaran los proyectos era porque los ricos son los que transitan por esas vías esto ya lo había dicho antes ya lo había dicho antes que las vías del norte de colombia son las que conducen a miami lo dijo cuando era candidato una cosa por ese estilo pues muy bien muy bien esto es lo que ha propuesto el expresidente álvaro uribe vélez una vaca por antioquia vea pues esto esto hace carrera y está interesante escuchamos qué fue lo que dijo el presidente uribe sin el gobierno nacional incluso deben concluirse las vías que cruzan por antioquia de interés para todo el país que enfrentemos este desafío cívico que un millón de antioqueños aporten aportemos de a millón de pesos unos más otros menos unos a título de donación otros a título de préstamo que esto lo lideran el gobernador el alcalde de medellín los alcaldes la empresa privada los grupos cívicos los trabajadores de antioquia salgamos adelante enfrentemos este desafío cívico hemos podido con cargas mayores bueno esto es pues antioquia antioquia federal no porque no les queda más remedio es increíble doctor fernando pero además no está la idea no ha caído mal la idea la idea no cayó mal en los sectores económicos de antioquia que necesitan doctor fernando entre otros que avancen y terminen obras importantes como el túnel del tollo que comprende los tramos entre de unos 37 coma 60 y 37 casi 38 kilómetros con 30 puentes 18 túneles es la envergadura de esta obra que los antioqueños están reclamando pero el gobierno petro está diciendo un momento el presupuesto no es para antioquia presupuestos para el chocó el presupuesto es para la guajira pero y por qué van a dejar para las obras y lo que está pidiendo antioquia es entréguenos a nosotros la la el la responsabilidad y nosotros lo terminamos un gran ejemplo antioquia para el país en momentos en que el gobierno petro cree que en antioquia los que se benefician son los ricos de colombia que mezquindad tan absurda la del presidente mientras tanto maicao sin agua maicao sin agua entonces todo el escándalo de petro con la guajira y toda la visita a la guajira y todo el escándalo y un estado de excepción constitucional para la guajira y maicao no tiene agua no solamente se trata del sobrecosto grosero que hemos calculado doctor fernando fue de más de 20 mil millones de pesos con la compra de los carros tanques en la administración de olmedo el hombre que fue director de la gestión de riesgo y desastres sino que también los carros tanques que operan en maicao a pesar de que hay varios de varios varios en quietos no no hay cómo moverlos pues acabaron con el agua que había en el municipio claro con qué iban a llenar los carros tanques pues con el acueducto local y que hizo el acueducto pues entregó toda el agua que tenía a los carros tanques y qué pasó con la gente que tiene acometida que tiene los la tubería que llega a su casa pues nada se quedaron sin agua gracias a quien a la improvisación del gobierno lo mismo iba a pasar en uribia y el acueducto de uribia dijo venga un momento nosotros entregamos 50 mil litros diarios de agua a la población a través de nuestro sistema de acueducto si llenamos estos carros tanques con una capacidad que tienen de entre 15 mil y 17 mil litros de agua pues realmente con cinco carros tanques nos quedamos sin cómo distribuir agua en el municipio no lo podemos hacer pero pues no fue la misma suerte en maicao donde sí llenaron los carros tanques pero dejaron sin agua al resto de la población el gobierno del cambio bueno y quieren convertir a la unp en una especie de policía y que esto esto qué significa esto qué significa esta es una de esas ocurrencias la más rara del mundo ayer que escuchaba al presidente gustavo petro y a su gobierno hablar del tema de lanzamiento de la línea vida 103 y esto y acaso no basta con la línea de emergencias pues no la unidad nacional de protección doctor fernando trataré de explicar en par palabras qué significa eso es la que se encarga de cuidar a las personas en situación de riesgo en colombia a los políticos a los dignatarios es el esquema de protección que ellos tienen los escoltas que todos conocemos con camionetas blindadas chalecos y armamento para cuidarlos a ellos la unidad nacional de protección ahora será la encargada de operar la línea vida el número 103 y para qué la línea vida oiga esto que es más absurdo todavía la idea de la línea vida es poder hacer una conexión entre los ciudadanos y la unp para que los ciudadanos alerten sobre acciones criminales eh alerten sobre atacas y qué hace la unp y sobre desastres naturales bueno y qué hace la unp si recibe noticia de que hay un ataque en alguna parte la unp que hay la unp no es policía la unp tiene un grupo de escoltas un cuerpo de escoltas no es sí una persona llama y dice se está derrumbando la montaña qué puede hacer una persona de la unp para impedir que eso ocurra o para atender la situación de verdad que estas ideas del gobierno petro vamos a preguntar doctor fernando cuánto nos va a costar la idea de la famosa línea de vida la 103 que gustavo petro acaba de lanzar qué horror bueno hay nueva encuesta opinómetro no para que para que sepamos que está pensando la gente sobre sus grandes problemas la nueva encuesta opinómetro doctor fernando salió el día de ayer esta pertenece a texco voy a compartir pantalla brevemente para que ustedes vean cómo está la imagen del presidente gustavo petro le han preguntado a los colombianos y aquí comparto pantalla aquí que para que todos podamos ver lo que dice la encuesta usted aprueba desaprueba cómo el presidente está manejando el país en estos momentos tenemos esta es la cifra el 63 por ciento desaprueba cómo maneja el país el 31 por ciento lo aprueba había mantenido según está en este sondeo en los últimos meses una 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 se había tratado de recuperar la imagen del presidente gustavo petro pero no le va bien vea usted cuál es el mapa de colombia respecto de las regiones en bogotá el 63 por ciento lo desaprueba en la región caribe donde ganó ampliamente las elecciones un 65 por ciento lo desaprueba en la región central un 61 por ciento en la región oriental que estos son los llanos el 71 por ciento lo desaprueba y en la región pacífica un 54 por ciento lo desaprueba pero también le preguntaron a los colombianos algo que me parece vale la pena revisar cuando la población civil agrede a las fuerzas armadas usted considera que éstas deben defenderse y ejercer su autoridad o no defenderse y evitar un enfrentamiento el 53 por ciento de los ciudadanos dijo defenderse y ejercer su autoridad un 31 por ciento dijo que era mejor no defenderse y evitar un enfrentamiento mayor en la encuesta de ataixco doctor fernando es decir dejar la ciudad en poder de los vandalos eso es lo que quiere el 31 el 31 por ciento que es la gente de petro petro tiene que ver con las azonadas la gente que sale a rechazar a sacar a patadas a la fuerza pública igual al ministro de defensa no le importa que eso ocurra no no se da cuenta pobrecito no se da cuenta de nada no se da cuenta de nada y por eso cuando la gobernadora del tolima le dice que el departamento está quedando en manos de las farc planadas planadas recuerden los más viejos como yo lo que era planadas en manos de las farc y eso lo dice la gobernadora y mientras tanto el ministro come come y mastica en presencia de la gobernadora por favor por favor ministro siquiera buena educación siquiera buena educación ya que usted no tiene capacidad para nada tenga buena educación ya le van a elegir fiscal que va a ser usted con con fiscal nueva porque las la fiscal es suya tenga la seguridad cualquiera que sea la decisión que se tome la fiscal va a ser del ministro de defensa que horror muy bien y no habrá erradicación de cultivos ilícitos este año eso quiere decir que seguimos en manos de la droga el gobierno petro doctor fernando el año pasado decidió que la meta de erradicación para el 2024 sería de 10 mil hectáreas de matas de coca sobre 300 mil que hay es decir una resiembra del 70% el 3% prender pretende erradicar el 3% con una resiembra del 70% no pretende erradicar nada nada en manos de la cocaína la cocaína es la dueña de colombia eso fue lo que hizo gustavo petro claro que las cosas venían débiles con el presidente anterior pero gustavo petro remató la faena y nos dejó en manos de los violentos en manos de los cocaleros en manos del narcotráfico yo que en méxico se reunieron los candidatos a la presidencia hacer un pacto contra la inseguridad y contra la drogadicción contra el narcotráfico mejor yo sí señor sí 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 bueno bueno los tres candidatos a la presidencia de méxico tuvieron que hacer ese pacto porque a méxico se lo están comiendo los bandidos del narcotráfico y no estamos diferentes doctor fernando yo he visto las imágenes de los carteles en méxico que están mucho mejor armados tienen mejor equipamiento que la misma fuerza militar en méxico ah pues y aquí es un narcoestado claro y aquí también porque son los ricos claro pero por supuesto los hemos visto en las calles de cuántos municipios de colombia y andan como si nada me contaban doctor fernando que en este ciclo de conversaciones en el departamento del guaviare uno de estos guerrilleros terroristas se enfermó y que eso no se imagina usted el despliegue ambulancias médicos paramédicos desde bogotá atención especializada esto es una vergüenza no es que y la gente muriéndose por falta de atención en cualquier hospital y tenemos un ejército que no se puede transportar de un sitio a otro porque no hay helicópteros 11 helicópteros están en tierra esperando una un overhaul total que es lo que conviene que parece que vale cinco millones de dólares cada uno quedan nueve helicópteros nueve para un país de un millón cien mil kilómetros cuadrados haga la cuenta un helicóptero por cien mil kilómetros cuadrados ah bueno bueno muy bien esto estamos a recordaba yo de hecho en una entrevista que le hice a john frank pinchado que se escapó de la de las farc cuando la toma a mi tú doctor fernando en el 98 era la misma situación no había cómo transportar a nadie no había helicópteros no había aviones no había combustible no había nada a eso nos está devolviendo gustavo petro no está devolviendo no nos devolvió nos devolvió no vamos para allá ya llegamos colombia en manos del narcotráfico y así queridos amigos con esta con este panorama gravísimo ustedes vieron lo que nos puede pasar si hay reforma a la salud como nos lo dijo desde el instituto de ciencia política la doctora catherine que hizo una magnífica exposición sobre el particular catherine flores las cosas pueden empeorar y van a empeorar y están empeorando reaccionar reaccionar como le propone álvaro uribe vélez a los antioqueños antioquia nombró un excelente gobernador y un excelente alcalde de medellín a reaccionar no nos vamos a dejar quitar el país y así nos despedimos hasta mañana a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso dios mediante la familia la familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas a sesgo por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad a sesgo www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz